Yo soy feo, pero honesto. Ustedes se acuerdan cuando Nascar, que yo tenía la promoción. Sí, sí, sí. Smithfield era el... Esto fue lo que le hiciste a los muchachos allí antes de la carrera. No específicamente, porque el lema era impulsados por Bacon. Ah, ya. Entonces fue Bacon, 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 espectacular. Unos datelis con Bacon. ¿Qué número era el carro del chofer que... Sería el 42. Por eso entraba tanto al pit. Comió más de la cuenta el 42, ¿no? Hay que probar eso, a ver si está bueno. Bueno, vamos a servirlo. Déjame decirte, es súper fácil. Hoy en la mañana... Este arrocito resuelve, Pepín, ¿no? Impresionante. Pepín, ¿y eso qué cosa es? Este es un cucharón. Fíjate, esta mañana lo puse, ya tenía los ingredientes sacaditos. Vamos a darle a la reina, por favor. Sí, la dama primero. Pero, mira a ver, Paula, si eso sabe bien. A ver. Tú eres el conejillo de India. Gracias. El domingo tuvo unas amistades. Bueno, si lo hubieras hecho tú, tal vez. A ver, mira a ver, mira a ver. Prueba a ver. Óyeme, el domingo tuvo unas amistades. No sirve. Y la gente de Smithfield me regalaron jamones, filetes y demás. Por eso, por eso nos hizo el arroz, porque le regalaron el jamón. No, no específicamente, no específicamente. Pero, óyeme, es increíble. Con el jamón, le saqué unas lascas, lo piqué, fue lo que usé ahora. Ese jamón es muy bueno, el Smithfield. Impresionante. Sobre todo que son 10 minuticos nada más en el horno. Pones el horno a 3.25. 10 minuticos por libra. Lo sacas, le pones el glaze ese que ellos tienen, que es espectacular, que tiene diferentes sabores y ya lo tienen para servir. Pero el hueso lo tengo para hacer uno. ¿Un perro? No, ¿qué rayo perro? Para hacer unos frijoles espectaculares. Oye, ¿no me echaste bacon? ¿Qué es lo que tienes ahí? ¿No me echaste eso? Sí, yo lo que hice fue que quemé un poquitico de bacon. Esta mañana. No es que a ti me es con Oswaldito. No, no, no hay que darle. Oye, me ha dado comida. Mira, un platico como si tuviera... Venga, para acá. Bueno, porque es que yo... No, 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 yo no quiero eso. No, venga, venga. No, 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 el bacon. Ah, el bacon. Esta mañana tenía todos los ingredientes. Los puse en la arrocera, los revolví bien. Sí. Mira, Javierito. Increíble. A ver, ¿cuándo él me está dando este plato? Ah, tú sabes... Ah, también. Oye, no seas malagradecido. Cojo eso. Luisito, por favor. Vamos a ver. Está bueno, está bueno. No le puse sal ninguna. Oye, muy bueno, Pepín. ¿Verdad que está bueno? Qué bueno, me alegro. Muy rico. Muy rico lo fácil y rápido que sea. ¿Por qué tú no le echas a sal? ¿Por qué tú no le echas a sal? Bueno, porque como ella tenía el bacon, tenía el jamón. Ah, ya demasiado. Sí, entonces... ¿Qué más tiene esto, maíz? No, le puse vegetales. Mira, es facilísimo. ¿Papa? Sí, porque los vegetales tienen... Le pones un poquitico de aceite de oliva y sofreír el bacon. ¿Verdad? Entonces, después le puse una cebolla completa. Mira la cebolla. Aquellas personas que les gusta la cebolla, yo se la pongo completa. Pero pica la ahí para probar la cebolla. Me encanta la cebolla. A Javier le encanta la cebolla. Esa es la pimiento. Pero no lo tienes ni que picar ni nada. Se lo doy, señor. Vamos a darle la mitad. Claro, para que suelte el sabor. El saborcito. Y entonces uso caldo de pollo. Mira, ponle ahí la cebolla. La cebolla. Uso caldo de pollo. Javier el cebollero. Que no me alcanzó. Sí, tremendo cebollón este. Era lo que decían de niño. ¿Usted quiere la otra cebolla? Oye, dame la otra parte de la cebolla. ¿Usted no va a besar a nadie? ¿Otro cebollón? ¿Otro cebollón? Es que no. Y a la niña, Paula, porque no se sabe a quién va a besar. Voy a dar el pimiento rojo. No, dejémoslo así, por si acaso. Uno nunca sabe quién está esperando. ¿Quiere cebolla, corazón? No, así estoy bien, gracias. ¿Quiere la mitad de mi cebolla? ¿Usted tiene cebolla, cabezona? No, no quiero. Esto es lo de cabezona, lo que no le gustó a él. Déjame decirte, su tomatico, hay veces que yo le pongo el rotel que es picantico. Pero como yo sé que a ustedes no les gusta tanto el picante. A mí sí. A mí también. A mí me gusta el picante porque, tú sabes, te da energía. Pero por si acaso uno no pone eso, ¿no? Ah, no, no, no. Por si las personas que van a comerlo. Yo pongo el picante aparte y si lo quieres añadir. Claro, y cada cual se lo echa a su pepín y el potre. No trajiste el potre. Ay, pero qué desajarada. Oye, si nos da un arroz con jamón, el potre. Tengo un delicioso potre. Te voy a dar. Ah, ah, postre. ¿Usted quiere el postre? A ver, antes de que vayas y vuelvas con el postre. No, déjame venir corriendo. Sí, sí, pero uno habla en el micrófono. No, desde allá. Hay que decir que ese arroz es muy fácil de hacer también cuando lo invitan a una fiesta. Las personas pueden llegar con algo de comida. Mira, nos trajo el postre. Oye, pero esto es bacon de postre. Miren. Con helado. Bacon con helado. ¿Qué es eso? Los hice con dátiles y dulce de leche. Le freí el bacon chiquitico, le puse dulce de guayaba y queso. Espectacular. Tú sabes, es increíble. Ahora hay hasta helado de bacon. Helado de bacon. Helado de bacon, sí. Wow. Es que se usa para todo. Bueno, hasta las comidas rápidas tienen sundaes de bacon. Señor, para usted. Este es el gordo. Uh, es increíble. Ese es para Luis. Y este es para mi amiguito. Eres feo, pero tan cariñoso. Oye, tremendo banquete. Si quieren esta rica receta, por favor, en Facebook va a estar. Y la ponen, la tengo en inglés porque la hice en inglés, pero ahora la voy a poner en español para todas esas audiencias que tenemos nosotros. Les quiero felicitar por las navidades. Ya yo tengo los espíritus navideños. ¡Oh, oh, oh! Eso no quiere decir que he estado tomando. Ya. ¡Ah, mira quién llegó ahí! ¡Wow! Nuestra gana tan amiga. Vamos a despedirnos. Gracias, Dios mío, por un año más aquí en Amor 107.5. Luis, agua. Agua, Luis. No, pero agua. Yo te voy para Europa, mi hermana. Felicidades, Pepín. Y muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por todo este año. Al contrario.